Un aplauso para los artífices del decrecimiento económico, lo van a lograr con creces. Colombia bajó 22 puestos en el índice de libertad económica, bravo. Gracias Osvaldo por el dato, no lo había visto. Pasamos del puesto 62 al 84 en el índice de libertad económica, con lo que nuestra economía pasa de ser calificada como una economía de libertad moderada a quedar como mayormente no libre, mayormente no libre. Miren que lo que siempre pasa con los gobiernos de izquierda, así mucha gente se niegue a verlo, es que le empiezan a quitar las libertades a los ciudadanos hasta que se vuelven regímenes tiránicos o dictaduras. Y por eso mi ley dice, viva la libertad carajo, que es lo que nos quita la izquierda. Las políticas económicas y la intervención del Estado empiezan a asfixiar la economía de Colombia, generando obviamente un ambiente desfavorable o más bien tóxico para crear empresas. Para quienes no entienden muy bien qué significa el índice de libertad económica, es algo así como la libertad y facilidad que se tiene en un país para hacer negocios, para comerciar, para hacer intercambios sin ser molestados, perturbados o jodidos por el Estado. Entonces, si quieres saber lo grave que es esto para la economía, basta con revisar cuáles son los cinco países del mundo con mayor libertad económica. Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán y Luxemburgo. Revisen las economías de esos países a ver qué tal están. Los tres países con menor índice de libertad económica son Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Vaya, revise esas economías y la libertad en esos países. Queridos amigos, estadodependientes o fans del Estado paternalista que soluciona todos los problemas y dolores, les tengo una triste noticia. A mayor intervención del Estado, mayor pobreza. Son datos y hay que darlos. Por eso siempre decimos, menos políticos, más empresarios. Juma, sí, mucha denuncia, mucho video, pero finalmente, ¿qué podemos hacer? Este miércoles 6 de marzo a las 10 de la mañana salga a marchar. Como ciudadanos, esa es la mejor expresión. Próximo miércoles 6 de marzo, todos a marchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!